va bajando se va a llamar cápsula interna, bueno lo que van subiendo y bajando, porque unos suben y otros bajan, se llama cápsula interna, vean esta, esta es la corona radiada, vean todo esto es la corona radiada, todo esto se habla que se va a juntar, entonces después cápsula interna y por último los leminiscos o los tractos descendentes y ascendentes hasta que se llamen tractos ya en la médula espinal, es lo mismo, es la misma cosa, todo lo que sube son tractos ascendentes, todo lo que baja son los tractos descendentes, pero vamos a llamarle corona radiada a las fibras que llegan hasta la corteza o que bajan de la corteza y en el medio justamente del diencéfalo vamos a tener la cápsula interna, que es las mismas fibras de proyección, es el brazo posterior, su rodilla y el brazo anterior, entonces aquí están definidas cuáles son las fibras que bajan, vean ustedes, vean las fibras que bajan, del lado, si ustedes se dan cuenta, perdón, fibras que suben y que bajan, del lado del brazo posterior, de la parte medial, vean ustedes, son fibras que están subiendo, del tálamo, del tálamo, o sea la neurona de tercer orden que va a llegar a la corteza, son todas fibras sensitivas evidentemente que van a evaluar lo parietal, ya la conocemos, ahora aquí vean ustedes el brazo posterior, la parte externa, van a ser fibras que, córtico, espinales, o sea son fibras descendentes, son fibras que van a, que van a descender, van a ser las fibras motoras, la neurona motoras superior, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta acá, estas del brazo anterior son fibras que solamente van a estar de la corteza al puente de la corteza al tálamo, del tálamo a la corteza, solamente son fibras internas, no, no son fibras que, o sea, estas vienen desde la médula espinal, estas ya, el brazo posterior viene de la médula espinal y estas van a la médula espinal, en cambio estas no, estas no, estas van hacia donde frontopuntinas al puente y otras tálamocorticales, se dan cuenta, ok, entonces estas solamente se van a comunicar de la corteza al tallo o del tallo puente, tallo, tallo tálamo corteza, ok, son esas fibras que van a, por eso es que se dividen así, están prácticamente, están perfectamente, ¿cómo se llama? Están perfectamente ordenadas, ¿verdad? Están muy ordenadas las fibras estas, bueno, pero estas son fibras de proyección, simplemente son fibras de proyección, ok, y entonces tenemos las fibras de asociación, que son las fibras de asociación, bueno, que van a unir a los lóbulos, ¿sí? El lóbulo frontal se comunica con el lóbulo occipital, se dan cuenta, el lóbulo temporal se comunica con el frontal, el occipital y etcétera, etcétera, o sea, se comunica, entonces son fibras de asociación, son axones que van a comunicar la información de un lóbulo al otro, ok, muy bien, y ahora, si nos podemos ir a mapear, ¿sí? A mapear el, el, ¿cómo se llama? A mapear el, el, nuestros, nuestra corteza cerebral, ¿sí? Y aquí está la corteza cerebral mapeada, ¿ok? Y entonces vamos a empezar a poner nombres y apellidos a las, a los, a las, ¿por qué se dieron cuenta de eso? Pues hay neurofisiólogos que empezaron a estudiar, ¿no? Y, y por eso se llama Brodman este señor, ¿por qué? Porque empezó a mapear y se empezó a dar cuenta, empezó a ponerle electrodos, se empezó a dar cuenta que hacía cierta actividad si, si uno estimulaba aquí, hacía cierta actividad si uno estimulaba acá, otros se dieron cuenta por lesiones, es decir, hubo lesiones del cerebro y el paciente previamente anormal empezaba a hacer cosas anormales, entonces se empezaron a dar cuenta allí que realmente esas áreas hacían específicamente eso. Y las demás áreas que probablemente no vamos a ver son áreas que no son tan específicas. Aquí vamos a ver las áreas específicas. Vean ustedes, empezando con el surco central, vamos a ver nosotros nuestra, nuestro lúbulo frontal, que es el más grande que tenemos los seres humanos, ¿verdad? O el lúbulo frontal. Entonces, por delante del surco central tenemos el giro precentral, y entonces en el giro precentral vamos a tener nuestra área motora principal. Aquí está. Si nosotros pusiéramos un, el, el, el surco, posee el giro, el, un giro, es el giro central, y pusiéramos un giro, el, el, el surco, perdón, el giro precentral, el surco, perdón, precentral. Entonces, aquí tenemos a nuestro giro, a nuestro, a nuestro giro precentral. Entonces, esta es nuestra área número cuatro. Aquí se, así, aquí quedó hacia allá, pero no importa, el área cuatro. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué función tiene esa? Es nuestra, es nuestra, es nuestra corteza motora primaria, ¿ok? De ahí va a salir, de ahí va a salir nuestra neurona motora superior, ya la conocíamos, ¿sí? Que la, 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 que va a formar el tracto córtico espinal, y aquí están unas, 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 unas neuronas grandotas, unas grandotas gigantes, que llaman neuronas de Betts, ¿sí? ¿Ok? Es un tercio que tiene de neuronas de Betts, neuronas gigantes, ¿verdad? Que son motoras, ¿ok? Que son motoras, ¿ok? Muy bien. Después, en esta, voy a subir esto, por comienzo, espera que esté. Ahí está. Después tenemos nuestra, por delante del surco central, del surco precentral, si tenemos otra área, que es esta, que va a tomar el giro, parte del giro frontal superior y medio, ¿sí? Que va a ser una área así, y es el área número seis, es el área premotora, o también se llama área motora suplementaria. ¿Qué función tiene esta área? Esta área. Esta área tiene la función de la planeación, es decir, si ustedes están pensando hacer un movimiento, la que se va a activar, la que van a tener activa, va a ser el área premotora, o sea, están y, están planeando hacer un movimiento. Entonces, ¿cuál se activa? Esta área. Y también se dice que ahí se, se, se van a, se van a, a almacenar la memoria, de algunos tipos de movimientos, ¿ok? Pero generalmente va a ser la planeación, la planeación. Esta es la que va a ejecutar la nueva motora superior, pero esa es la planeación. Entonces, cuando nosotros hablamos de planeación de movimiento, de aquí va a salir la información que le va a mandar a los ganglios basales, al cerebelo, a cómo, aquí es decir, quiero hacer este movimiento. Se activa la, 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 la área premotora, la manda, es la información a los, a los, a las estructuras ganglios basales, cerebelo, y entonces regresa la información ¿a dónde? A la corteza motora para hacer el movimiento, se dan cuenta. Eso es lo que, eso es lo que se tiene. Muy bien. Después tenemos otra área que también representa principalmente la parte del giro frontal superior, que es el campo frontal ocular, o campo visual frontal también se le llama, es lo mismo. Ok. Este es muy importante, porque estos son los que van a, son las neuronas motoras superiores para los músculos extraoculares. Para los músculos extra, extraoculares. Muy importante. Ok. Significa, vean ustedes aquí, esto es bien importante, porque tiene que ver con los movimientos conjugados, es decir, yo miro para acá, estoy mirando a la derecha, vean ustedes, estoy mirando a la derecha, ¿qué músculos son los que están trabajando? Si yo miro a la derecha, ¿qué músculos están trabajando? ¿Cuáles son músculos conjugados? ¿Medial y lateral? ¿Verdad? ¿El medial de dónde? El medial de aquí y el lateral de acá, se dan cuenta. Y este, y este lateral tiene que estar relajado, y este medial tiene que estar relajado. Son movimientos conjugados. ¿Se dan cuenta? Entonces, se ha visto que esta, que esta área, ¿qué hace? Voy a poner unos ojos aquí. Voy a poner unos ojos aquí, porque eso lo tiene uno que, si no, uno, no, 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 ¿sí están viendo los ojos allí? Sí, sí. Sí, ok. Entonces, voy a poner mi área 8 aquí, y voy a poner mi área 8, nomás como representando, ok. Entonces, esta área, esta área, me va a inervar este, este ojo, ¿sí? Y me va a inervar los que, los, los, los músculos que se van a mover. ¿Se dan cuenta? Ok. Me va, me, 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 entonces me está, me está inervando los músculos, los, los, los músculos que se van a mover. Si yo lo quiero, ya lo piso para aquel lado. Entonces, si yo lo muevo para acá, ¿sí? Entonces, me va a inervar el músculo que, a ver, rápido. Si yo lo muevo para el lado izquierdo, ¿qué músculos me va a inervar mi corteza derecha? Y están, y están en forma, si ustedes se dan cuenta, están en forma contralateral, ¿verdad? Principalmente del lado, del lado derecho. Si me va a inervar, ¿qué me va a inervar? Mi, medial. Mi lateral. Me va a inervar mi medial de mi lado derecho, y me va a inervar mi lateral de lado. Izquierdo. Izquierdo. Izquierdo, ¿verdad? Y así, ahora, si yo quiero mover los ojos hacia arriba, solamente, si yo voy a, si yo estoy haciendo el movimiento conjugado a la izquierda, mi corteza, mi área frontal 8 es la que está activada. Si yo lo muevo a la izquierda, a la derecha, mi corteza, mi área 8 va a estar activada izquierda. Pero si yo los quiero mover hacia arriba los dos, o hacia abajo, mis dos cortezas van a funcionar. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasaría si yo lesiono mi corteza esta? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si yo lesiono mi corteza? Una isquemia del óvulo frontal completo, no sé, lo que sea. ¿Cuál va a ganar? El lateral del lado derecho. Le digo al paciente, le digo al paciente, ¿sabe qué mueve los ojos? ¿Hacia dónde los va a mover el paciente? ¿Hacia dónde los va a tener? ¿Cuál es la que está íntegra? ¿El lado qué? Contralateral. Por eso, pero diga, diga al izquierdo o derecho, porque es más fácil. Esta es la derecha y esta a la izquierda. Mi corteza cerebral derecha está lesionada. ¿Hacia dónde van a estar los ojos desviados? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿por qué? Porque este no va a poder hacer, ¿no? Entonces, se dice que el paciente está focalizando, es decir, está llevando sus ojos hacia dónde. Hacia el lado de la lesión. ¿Sí lo entienden? ¿Ok? Entonces, hay pacientes, por eso es importante los movimientos oculares. Ustedes le checan al paciente, tiene un trauma, tiene un cronoencefálico, una isquemia. Entonces, le hacen los reflejos populares y los movimientos oculares y le dicen al paciente, mueve los ojos y no los puede mover, sino que los tiene desviados. Hacia una área, entonces, el paciente está focalizando, está diciéndoles, mi lesión está del lado, del lado que están desviados los ojos. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Vamos a seguir. Esto es importante que lo vuelvan ustedes a repetir en su cabeza, porque no lo, esto es, sí, para que vayan viendo cómo se ven las lesiones cerebrales. ¿Ok? Muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la diferencia entre una lesión del abduce, por ejemplo, y de la corteza? Una lesión del abduce y una lesión de la corteza en de esa forma. O sea, de la forma cuando focalizas, con movimientos conjugados, los movimientos conjugados. Si yo, si yo, si tú no puedes mover hacia acá, tú le dices al paciente, mueva hacia acá el ojo, los dos, ¿verdad? Tienen que ser los dos. Si solamente estamos, no puede mover uno, ahí estás una lesión unilateral, o sea, una lesión pura, ¿verdad? Una lesión pura. No es de la corteza, puede ser del tallo encefálico. Pero si los dos, o sea, tienen que ser los dos, o sea, se llaman movimientos conjugados, ¿sí? Movimientos conjugados, tienen que ser los dos. Recuerden que el campo visual frontal está inervando, está inervando mi área, mi parte, o sea, está inervando para conjugados solamente una área, ¿sí? Una área. Después lo podemos mirar eso para que se quede un poco más claro. Ok, vamos a seguir. Ahora, tenemos otra área acá, vean ustedes, el giro frontal inferior se dividió en tres, ¿se acuerdan? El orbitario, el triangular y el opercular. Aquí tenemos dos áreas del triangular y el opercular, la área 45 y área 44. Aquí lo pueden ver ustedes. Entonces, esta área es el área motora del habla, o también se llamaba broca, porque este señor la descubrió, ¿sí? Ok, el área motora, área 44, 45. ¿Qué función tiene esa área? ¿Qué función tiene esa área? ¿Qué van a ver en el paciente? ¿Cómo se descubrió esto? Pues se dieron cuenta que lesionando esta área, el paciente puede entender lo que ustedes le están diciendo, fíjense. Puede entender el paciente, puede quizá articular, pero no puede emitir sonidos. ¿Se dan cuenta? Puede emitir sonidos, ¿ok? Puede emitir algún sonido, pero no puede articular en forma adecuada. Y entonces, él, por más que quiera, quiere decir alguna palabra, pero no puede decirla. Puede ser el área motora del habla, ¿ok? El área de broca, área 44 y 45. Y entonces, aquí tenemos el área 47, que es un área que no es tan significativa. Y entonces, nos vamos a dos áreas, al área prefrontal, muy importante el área prefrontal, ¿verdad? El área más, 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 la que tenemos acá. Y es un área muy grande. El área 9, 10 y en la parte, a la parte orbitaria la 11 y en la parte mesial o media la 12, ¿ok? Voy a ponerla de una vez para que más o menos entendamos dónde están, ¿verdad? Porque aquí nomás se ve el área 9 y 10. Y entonces, aquí está el área 11 y el área 12, ¿ok? Es el área mesial, ¿ok? Esas son áreas, esas son áreas que es el área prefrontal. ¿Qué función tiene el área prefrontal? Buena pregunta. Muy bien, se han hecho, ¿cómo se dieron cuenta que estas áreas tenían por las lesiones que tenían, verdad? ¿Ok? Las lesiones que había, una persona que se clavó una barra de hierro en el área prefrontal, Entonces, tuvo alteraciones en estas áreas. Bueno, pero ya se han hecho muchos estudios. Y entonces, vean ustedes, el área 9 y 10, que es la parte dorso-lateral, o sea, esta área, dorso-lateral, ¿sí? Y es, tiene que ver con lo, se dice que es el manager de nosotros, es decir, el que nos hace que planeemos las cosas, decir, mañana me voy a levantar, voy a hacer eso, voy a hacer aquí, tengo clase a esta hora, tengo que concentrarme en la clase. Como en este caso, ustedes tienen que estar concentrados y quitando todo, me motivo, me voy a motivar a levantarme, me voy a bañar, voy a hacer esto. Esa es lo que hace el área, el área, esa es la función que tiene el área dorso-lateral. O sea, o sea, que es como la toma de decisiones, por así decirlo. Exactamente, claro que es la toma de decisiones. Allí es donde ustedes van a saber, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, voy a hacer, o sea, es el que le está motivando a hacer lo mejor cada día. ¿Ok? Esa es el área prefrontal, el área dorso-lateral. Es por eso, ¿sí? Es por eso que si hay un daño en esto, por eso tienen falta de concentración, falta de motivación para hacer las cosas, ¿sí? Pueden tener todas esas alteraciones. ¿Y cómo se desarrollan esas áreas? Es bien interesante cómo se desarrollan. Por disciplina. No es que yo llegue y me... Es la última que se desarrolla. Por eso es que nosotros no podemos darle, ¿cómo se llama? A los niños, ¿cómo se llama? Que hagan cosas complejas o que tomen decisiones, ¿sí? Por eso llegamos, ya hay una edad adulta, por así decirlo, 18 años, ¿verdad? Cuando la persona está. ¿Por qué? Porque hasta esa edad se desarrolla esta área prefrontal. Hay gente que nunca se le desarrolla, evidentemente, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de desarrollarla. Esto se desarrolla con disciplina y toma decisiones cada día. Desde niño, desde infante estamos tomando decisiones. No voy a agarrar esto, no voy a tomar aquí. Ah, sí lo voy a hacer, no importa. O sea, están tomando decisiones y entonces están desarrollando para bien o para mal esta área, ¿se dan cuenta? Esta área se desarrolla haciendo decisiones diarias, diarias. ¿Ok? No saben que voy a estudiar medicina. Y hay que dejar mil cosas, ¿verdad? Disciplinarse. ¿Para qué? Para hacerlo mejor. ¿Concentrarse? No, no importa. No están desarrollando la edad prefrontal y evidentemente el resultado va a ser diferente. ¿Ok? Muy importante eso. Y claro, evidentemente, en los hombres se desarrolla más tarde, todavía peor. ¿Verdad? Porque parece que en la mujer se desarrolla más rápido esta área. En el hombre se desarrolla. Y a veces, como les digo, algunos ni la desarrollan. Por eso es que hay tanta gente que es floja, que no hace las cosas bien, que no se concentra. Y son normales. Hay alteraciones anormales como es el síndrome de... ¿Cómo se llama este? Que ahora los tantes saben. El síndrome de... Se me fue. El TDAH. ¿Cómo se llama? Síndrome de déficit de atención y hiperactividad. Muy probablemente por aquí. Porque ellos no se pueden concentrar. Síndrome de... ¿Qué dije? Esa es la forma de déficit de atención e hiperactividad. Esa. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Muy probablemente por aquí ande la cosa. ¿Verdad? Pero aún así ellos pueden aprender a disciplinarse. ¿Ok? Bueno, porque eso se aprende. Se aprende. ¿Ok? Ahora, tenemos también el área 11, dije yo, que es el área orbitaria. Se dice que esta área es la que nos mantiene resilientes. O sea, que nos mantiene tranquilos y en paz ante cualquier motivo de agresión. ¿Ok? Esto está... Esta área está bañada ricamente por la testosterona. Es por eso que una persona que tiene alteraciones en esta área, orbitaria, es muy agresiva. Realmente los hombres por eso son muy agresivos. O son los que tienen más... O sea, hacen cosas más pesadas. La violencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esta área, si está bien desarrollada, entonces aprenden a hacer, a controlar la agresividad. Pero una persona que no tiene, no tiene... Esta área no está bien desarrollada, entonces va a tener síntomas... O sea, va a tener más agresividad de lo normal. Más violencia, ¿verdad? Esa es el área que mantiene el control, ¿sí? De las emociones, precisamente las emociones agresivas. ¿Ok? Y entonces tenemos el área 12. Aquí no está representado, pero es el área 12, que es el área mesial o medial. ¿Ok? El área medial. Y esa área medial tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver con nuestro entorno social. Es decir, ¿cómo yo me voy a desarrollar mi entorno social? ¿Cómo voy a comportar? ¿Con qué comportamiento? Aparte, ¿cómo me va a importar? Es decir, veo una cosa, alguna situación. Ay, qué bonito, o ay, no, qué feo esto que está pasando. O sentir empatía, ¿sí me explico? Esa sentir a poder entender la emoción de lo que está pasando. O la emoción de lo que está pasando a nosotros. ¿Por qué se dieron cuenta de esta área? Porque cuando se lesionaba, el paciente perdía toda sensibilidad. Es decir, apático. Apático a todo. Hasta para el mismo. Hasta para el mismo. O sea, no le importa qué está pasando. ¿Sí? O que no le importa qué está pasando. Y eso se llama mutismo aquinético. Es decir, es más, ni se mueven. ¿Se dan cuenta? Y yo creo que por ahí viene lo que es el autismo. ¿Verdad? El autismo. Están completamente en su mundo. No les importa otra cosa más que ellos. Entonces, por eso, esta área se desarrolla. O sea, es que me importe el entorno, mi entorno. ¿Ok? Esa es esa área. ¿Verdad? Muy bien. Aquí tenemos nuestras áreas, ¿verdad? El área cuatro, que también se va hacia la parte interna. ¿Por qué? Porque aquí se representa. Ahorita vamos a ver el homúnculo de Penfield. ¿Sí? Donde se representa el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el hombre. El hombre, ¿verdad? El, el, el cuerpo. ¿Cómo se representa tanto en nuestra área motora como en nuestra área sensitiva? Y entonces, aquí de una vez, ¿qué va a representarse en la parte interna? Ahorita le voy a decir en la parte externa. Pues en la parte interna lo que representa, en la parte interna lo que representa es nuestra cadera, ¿verdad? Nuestra cadera y los genitales. Toda nuestra extremidad inferior y los genitales representan la parte interna, la parte medial del giro precentral. Y igualmente en la parte sensitiva. En cambio, la parte externa, sí, esta parte externa está representado desde el abdomen, tronco, extremidades y cara. Donde entre más sensibilidad o entre más finos sean los movimientos van a estar más representados. Entonces, es un homúnculo. El homúnculo significa que es un cuerpo deformado. Donde las áreas más, con más sensibilidad o con más fineza, van a estar representadas más grandes. ¿Ok? Esas son mis áreas del área del óvulo frontal, muy importantes. Después nos vamos a ver, nos vamos al área, al óvulo parietal. El óvulo parietal tiene esta área, que es el giro post-central. Pues está nuestra área sensitiva primaria. Está en nuestras áreas 3, 1 y 2. Aquí están 3, 1 y 2. ¿Ok? Y esa área, evidentemente, ahí va a llegar la neurona de tercer orden a decir, ah, ok, estoy haciendo esto. Toda la sensibilidad llega aquí. ¿Ok? Toda la sensibilidad llega aquí. ¿Ok? Muy bien. Y entonces tenemos en el óvulo, en el óvulillo parietal superior, tenemos a esta área, que es la área sensitiva de asociación. El área 5 y 7. ¿Qué es esa área de sensitiva de asociación? Pues ya lo habíamos hablado. Es donde se van a almacenar los eventos sensitivos ya previos. Es decir, si yo agarro una moneda y la toco, voy a decir, ah, esta moneda tiene eso. ¿Por qué la conocí? Porque ya la había conocido previamente y se fue a mi área de almacenamiento de asociación. ¿Ok? Esa es mi área sensitiva de asociación. Y entonces, en el óvulillo parietal inferior, que es este, tenemos el área 39 y 40. Aquí está. El área 39 y 40, ¿sí? Es un área muy importante porque es el área donde vamos a tener nuestras, lo que tiene que ver con cálculo, ¿sí? Lo que tiene que ver con lectura, ¿sí? Con escritura. El área de asociación de esos procesos. Cálculo, la matemáticas, escritura y lectura. ¿Ok? Allá nos vamos a tener. Y entonces, en la parte inferior de mi lóbulo cocentral, tengo esta. De giro cocentral tenemos esta área, que es el área 43. El área 43 es el área del gusto. Gusto, ¿sí? ¿Se acuerdan del gusto también? ¿Ok? Bueno, aquí llega mi neurona motora superior del gusto. ¿Ok? Aquí. Entonces, vámonos ahora a lo que es el óvulo temporal. El óvulo temporal tiene esta área que está aquí, que justamente está en el óvulo. Es una pequeña área que es el área 41 y 42. Aquí está. ¿Sí? Es el área auditiva primaria. Es donde se van a ser conscientes los sonidos. ¿Ok? El área, la corteza auditiva primaria. ¿Ok? Y entonces, tenemos también nuestra área de asociación, que es el área número 22, que es el área de Wernig. ¿Verdad? Aquí está. Wernig, Wernig, como ustedes quieran. Es el área de comprensión. Y este tiene que ver con todo. Tanto la audición. Por eso es que es el área de asociación de la audición. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la comprensión del habla y de la lectura. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que yo voy a entender? Ustedes me están ahorita escuchando y ustedes están intentando entender lo que estoy diciendo o están entendiendo lo que estoy diciendo o por lo menos están entendiendo mis palabras. ¿Ok? Eso es, significa que ustedes tienen íntegra su área 22, porque es el área de comprensión del habla. ¿Ok? El área de comprensión. ¿Cómo se dieron cuenta de que esta área existía? Bueno, al paciente le dicen, señor, ¿cómo está usted? Caballo. Otra cosa. O sea, no está entendiendo lo que le digo para poder hacer una respuesta adecuada. ¿Ok? Por eso es que descubrió en esta área. El área de asociación. Doctor, ¿este área también tiene que ver con entender el lenguaje? O sea, cuando aprendemos un lenguaje nuevo. Claro, se empieza a desarrollar. Pues imagínense. Y por eso es un área muy importante esta y tiene que ver con el área de la lectura. Acá está, vean, de la escritura. Y tiene que ver con el área verde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un área de asociación tan importante. Entonces, a un niño tú le pones un, que no sabe leer, pues le pones letras para habrá Dios que estará diciendo. Pero empieza a aprenderlas y ya empieza a entender lo que están diciendo. ¿Se dan cuenta? También tiene que ver con cuando uno está aprendiendo algún idioma o alguna otra cosa. O que lo escuchas, empiezas a entender, empiezas a describirlo. ¿Se dan cuenta? Todo eso tiene que ver. Muy bien. Esas son las áreas más importantes del óvulo temporal. El óvulo temporal tiene el sistema límbico por dentro, que ya vamos a ver. Y entonces tenemos el área occipital. El área occipital tiene lo visual, ¿no? Entonces tenemos nuestra área, nuestra área principal, que es la corteza visual, el área 17. ¿Ok? Y tenemos nuestra, es grandota, el fíjense, el óvulo occipital no más se encarga de la visión. Pero no más de la visión, ah, ya vi. No, vean ustedes lo que hace. ¿Sí? Y tiene sus áreas de asociación que es la 18 y la 19. La 17 es el área principal. ¿Ok? Ahí va a llegar mi visión. Y entonces, ¿qué van a hacer mis áreas de asociación? Bueno, el área de asociación lo que van a hacer es ver, es ahora, ¿cómo se llama? Interpretar lo que vi. Y se dice que la parte, la parte dorsal, esta parte, la parte superior dorsal, se dice que es la parte visoespacial, es decir, ve los objetos, ve los objetos, ¿sí? Mira los objetos y ve los movimientos del objeto. ¿Ok? Los mira. Yo vi, ah, aquí está mi computadora. Ah, busca, ¿verdad? Los busca los objetos. ¿Ok? Y ve los movimientos. En cambio, esta área de asociación, la parte ventral, ¿sí? Lo que va a hacer es que le va a dar la forma al objeto. ¿Sí? O sea, lo va a distinguir. Le va a dar, 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 ah, la computadora es, ¿qué? Es así cuadrada, tiene este relieve, tiene, si da cuenta. Eso es lo que va, lo va a, le va a dar la forma, ¿sí? Va a ver la forma del objeto. ¿Ok? Ese es lo que va a hacer mi área, mi área ventral que está aquí, ¿verdad? Mi inferior o ventral. Y entonces tenemos aquí un área muy interesante, que es el área 17, que está por delante de esta. ¿Por qué está por delante? Evidentemente, el área 37 es el área para distinguir, el área para distinguir que las caras, ¿se dan cuenta? Distingo la cara. Con la, yo, con la 19 la he dicho, vi, ah, es una cara, ¿verdad? Es una, eso es la cabeza de la persona, está moviéndose. Pero, ¿cómo distingo la cara? Y le doy la, y le doy los detalles con mi área número 17. ¿Ok? Esa es la corteza, la corteza donde vamos a, a, a ver las caras. Muy bien. Aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos el giro del cíngulo, que es parte del sistema límbico y algunas otras áreas. Y entonces llegamos, aquí están mis áreas que ya les dije, la 17, la 19, la 37, todas esas áreas que vimos. Y entonces, nos vamos a ver tres áreas aquí. Y el área 28, que es la área entorrinada, y la área entorrinada, que es la área 34, que es la, el área olfatoria primaria. ¿Ok? Ese es el área olfatoria primaria. Porque ya hemos visto todas las sensibilidades, ¿verdad? Que no va, no falta el olfato. Entonces, el área 34 es el área entorrinal, que es mi área olfatoria primaria. Entonces, ya tenemos, y las demás áreas son áreas de asociación, ¿verdad? No son tan significativas. Y aquí podemos ver otra vez, ya rápidamente lo pueden ustedes ver, ¿ok? Área 30, área corteza entorrinal, 34, alfatoria primaria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya pueden ustedes ver todas las áreas de Brosman, ¿no? Aquí, aquí especificadas. Y este es el, este es el homúnculo, ¿sí? Es la representación de la corteza, del cuerpo en la corteza. Evidentemente, esa es la corteza, la parte externa, y esta es la parte interna, donde está representada nuestra cadera y el miembro inferior, la parte medial, ¿sí? Con los genitales y de la cadera, del abdomen hacia, a la parte externa, todo lo que es mi tórax, miembro superior y cara. Claro que esta cadera y el miembro superior, ¿por qué? Porque los movimientos finos, la sensibilidad que tienen, no es lo mismo la sensibilidad del tronco que la sensibilidad de la mano, ¿verdad? Nosotros, ¿ok? Entonces, así está representada nuestra, nuestro cuerpo en la corteza cerebral, principalmente en la corteza motora y en la corteza sensitiva. O sea, en el área 4 y en el área 3, 1 y 2. Muy bien, aquí están otra vez mis áreas, ¿verdad? Ustedes la pueden hablar otra vez. Y entonces, la corteza cerebral tiene 6 capas. Aquí están, ¿se acuerdan que la corteza, la corteza, ¿cómo se llama? Oye, cuando se acabe, porque yo estoy aquí picado y no sé qué horas son, ¿qué horas son? Valtan 3 para las 8, ya vamos a asamblea, creo. Híjole, ya vámonos. Ah, no, 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 o sí, no sé la hora. Es solo, es solo una hora. ¿Pero qué horas son? Porque yo me tengo que ir también. Ya, ya me piqué con eso, porque está muy interesante. Que son las 7.56. Ok, aquí lo vamos a dejar, ok, mañana, el martes, el martes seguimos. ¿Está bueno? Está bueno. Nos vemos. Simón. Gracias. Bye, Dolby. Bye.